En el circuito de la Plaza del Zócalo continúa un plantón frente a Palacio Nacional. Ellos son un grupo de manifestantes, artesanos indígenas de la comunidad Mazahua, los cuales están demandando una vivienda digna. Ellos han montado este plantón, han colocado varias casas de campaña, han pernoctado aquí en el circuito de la Plaza del Zócalo frente a Palacio Nacional hasta no recibir una respuesta favorable. Incluso han instalado una cocina improvisada, señal de que van a permanecer aquí durante varios días. Esta comunidad Mazahua hasta el momento no ha recibido una respuesta, sin embargo esperan que a lo largo del día se acerque personal de atención ciudadana y les dé la respuesta esperada. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.